Música Jueves de la 21 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo del 42 al 51 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados Porque no saben que día va a venir su señor Tenga por cierto que si un padre de familia supiera A que hora va a venir el ladrón Estaría vigilando Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen Vendrá el hijo del hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente A quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre Para que le proporcionara oportunamente el alimento Dichoso es el servidor Si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes Pero si el servidor es un malvado Y pensando que su amo tardará Se pone a golpear a sus compañeros A comer y emborracharse Vendrá su amo el día menos pensado A una hora imprevista Lo castigará severamente Y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas Entonces todo será llanto y desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos queda el discurso escatológico de Jesús El quinto y último de los que Mateo nos ofrece en su evangelio Ese discurso se refiere a los acontecimientos finales Y en concreto a la actitud de vigilancia Que debemos tener respecto a la venida última de Jesús Antes hemos dicho que el momento del juicio final es desconocido Esto debe suscitar la vigilancia Y diseñar la actitud que deben tener los discípulos Hoy nos lo dice con dos comparaciones muy expresivas El ladrón puede venir en cualquier momento Sin avisar previamente Y el amo que puede regresar a la hora En que los criados menos se lo esperan Las parábolas expresan la certeza de que el Señor puede volver en cualquier momento Y esta certeza debe impulsar a la comunidad a no instalarse Hay que tener cuidado de no... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Tradicionar el mensaje de Jesús A la fidelidad de sus seguidores Está ligado a la participación de los bienes Que la salvación definitiva comporta Segundo, no dejarse dominar por el miedo a un Dios amenazante Y tercero, la bondad con los hermanos más humildes En otra parte nos hace ver la oración Dice Jesús, están en vela y oren Frente a Jesús cada día y los integrantes de la comunidad Especialmente a los que ocupan puestos directivos de la comunidad Son ampliados a los que se ha confiado una misión Y esta misión exige una fidelidad responsable Hay que ser fieles y cuidadosos De ahí la gran responsabilidad que tienen sobre todo los padres de familia A los que Dios les ha encomendado el cuidado de sus hijos De los esposos a quienes les ha encomendado el cuidado mutuo De la alta responsabilidad de los empresarios Patrones, superiores, etc. Quienes tendrán que responder por el bienestar Y diríamos incluso de la santidad De sus empleados o hermanos Hagamos un breve balance de cómo hemos administrado Lo que el Señor nos puso en nuestro cuidado Sobre todo en nuestro trato con nuestros hermanos Estemos despiertos No nos dejemos arrastrar Por la corriente del tiempo y de poderos acontecimientos No nos quedemos amodorrados por el camino Todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús Muy bien, siervo bueno y fiel Entra en la alegría de tu Señor Si el Señor le pediría hoy cuentas de tu administración Te encontrarías preparado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones